Quiero intentarle, a ver qué pasa Vamos a poner la enredadera No manches, se congelan Vamos a poner esto por aquí No, 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 no No es cierto, no es cierto Al menos con el nutriente de la... No, no, no Tomate definitivo Casi Darbachofa, no, otra vez no No, no, no No, maldita sea Eso no es justo ¿Qué está pasando? No, ya perdí todas las plantas A ver Ay, no, y todavía para colmo hay portales Nada más falta que se me congelen las plantas A ver si se come ¡No! Me lleva la... ¡Atácale arriba! Maldita sea No, no, no Y aparte vienen los zombies Estos dinosaurios Largo de aquí No, no, no Mátalo Vete para allá Entiende No, otra vez Tiene media hora Ese zombie ahí Mira, cuánta comadreja No puede ser Me siento muy avergonzado De lo que acabo de hacer Muerte ya Malditas comadrejas ¿Neces? Malditas comadrejas